Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como decaigo pero si me rompí con tu trampa amor Y ya dime si me quieres por favor Yo he sufrido y no he quedado tanto por tu amor Y esa noche en que las estrellas salen Yo pienso en que mi amor Que me diste de mirar esa noche salen Y no lo digo por mamá Si me dices para ti que soy Te dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de que vas con este orquí Y ya dime si tú me quieres por favor Yo he sufrido y no he quedado tanto por tu amor Y esa noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Y esa noche en que las estrellas salen Y no lo digo por mamá Si me dices para ti que soy Yo te dudaré en hacerte tan feliz Y ese es especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te voy a olvidar y de que las muestras salen Ahora le puedes ¡Vamos! ¡Vamos!